La edad me importa cuando me vengas de todo mi olvido, cuando lo miro tu miro es un maletillo Si tú supieras cuando te tengo de que vivas tú Mucho disfruto de sus caricias y dulce y llanto No me importa lo que me digas Y yo te miedo, y yo te adoro Por eso invito a todo el mundo Y yo te adoro No me importa lo que me digas En mi razón Mucho disfruto de tus caricias Y tus encantos No me importa lo que me digas Y yo te quiero, y yo te adoro Por eso invito a todo el mundo Que esto eres mi tesoro Que esto eres mi tesoro No me importa lo que me digas Y yo te adoro No me importa lo que me digas No me importa lo que me digas